Bueno, acabamos de enterrar a Kiwa y ya por lo menos ya la cosa se ha quedado más o menos cerca de donde estaban los otros. Y nada, pues eso, ya está descansando en paz después de tanto tiempo y hacía seis meses que no veníamos al pueblo, así que nada, por lo menos descansa en paz Pepita. Y Husi ya es la segunda vez que me acompaña a enterrar a un... Además estaba el animalito que no lo habían envuelto más que en un papel de secante. En fin, pues nada, hasta luego. Gracias por ver el video.